¿Ustedes creen que existe los demonios y fantasmas? ¿Ustedes creen que existe los extraterrestres? ¿Ustedes creen que existe los dinosaurios? ¿Ustedes creen que existe Papá Noel? ¿Ustedes creen que existe la muerte conocido como la parca? ¿Ustedes creen que existe el hombre lobo? ¿Ustedes creen que existe pie grande? ¿Ustedes creen que existe el vampiro? ¿Ustedes creen que existe el unicornio? ¿Ustedes creen que existe los dragones? ¿Ustedes creen que existe las sirenas? ¿Ustedes creen que existe el Pegasus? ¿Ustedes creen que existe los zombies? ¿Ustedes creen que existen las hadas? ¿Ustedes creen que existe los duendes?